Bueno, varias cosas nuevas para hoy, por cierto, hoy he comprado millones de paquetes más de cablecitos hembra hembra así que no nos quedaremos sin cablecitos y he comprado también pegamento, así que ahora luego retomamos el ejercicio anterior pero antes de ello quiero empezar con algo más sencillo incluyendo un nuevo componente, vamos a estar en la primera parte de la clase trabajando con nuevos componentes, donde el primer nuevo componente que quiero utilizar es este de aquí que es un control knob digamos un potenciómetro, voy a ponerlo más cerca de la pantalla y así me podréis ver mejor, entonces este control knob lo que hace es que gira gira así tal cual lo estáis viendo y tiene tres patillas mediante las cuales vamos a conseguir que este control me devuelva pues exactamente el valor con el que está trabajando, entonces, un momento voy a moverme esto aquí, vale, voy a reenfocar, bien y bueno, hoy como estamos con digamos back to the basics, estamos volviendo a la base, vale, lo que hago es trabajar con una placa arduino trabajo con un servomotor de los de 180, no de los de 360, realmente, vamos a ver, esto lo que hace es proporcionar una lectura y al proporcionar una lectura lo que hace es darme, como ahora vamos a ver a continuación, un rango ¿Cómo voy a mostrar yo este rango? Bueno, pues por ejemplo, si yo giro un knob, que se llama esto, un potenciómetro, pues por ejemplo puede girar esto de aquí, si yo giro un knob, se puede encender un LED, si yo giro un knob, no sé, puede sonar una melodía una u otra en un buzzer, vale, lo que quiero decir es que en este ejercicio lo importante es aprender a trabajar con esto pero no quiero decir que únicamente lo que se puede hacer sea controlar servomotores, evidentemente vale, pues a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente, lo que voy a hacer en este caso es conectar esto por aquí vamos a verlo de cerca, vamos a ver, si lo vemos de cerca si lo vemos de cerca, a ver el enfoque, veremos que lo he conectado al puerto 45 y por tanto, como podemos ver la segunda patilla la he conectado al 47 y luego en la otra parte lo he conectado al 46, vale es que realmente los números dan igual, quiero decir, lo que estoy diciendo es saber luego en qué pistas lo he conectado y a continuación voy a hacer lo siguiente, esta patilla de aquí que está suelta, que está sola la voy a conectar a uno de los puertos analógicos y luego las otras dos patillas las voy a conectar una al ground y otra a los 5 voltios, entonces, vamos a ver, voy a coger tres cables de estos macho macho os acordáis del otro día, mira que me da pena, como os decía, cuando están juntitos, mira que me da pena quitarlos, pero en fin, hay que hacerlo, una pena, da como penita, pero bueno vale, pues cojo tres cables y a continuación hago lo siguiente, esta patilla que está suelta ¿os acordáis? vale, esta patilla la voy a conectar, cuidado que se me ha desconectado a ver un momento, vale, sí, ok, lo veis, vale, está en la misma pista, está en el mismo carril pues esta la voy a conectar al puerto, por ejemplo, al cero analógico vale, la estoy conectando de los puertos analógicos al puerto cero, se puede ver ahí incluso, vamos de nuevo con el enfoque se puede ver ahí que la he conectado al cero, al analógico cero ahora, una de las patillas ¿dónde estás? que facilidad que tengo para perder cables últimamente vale, otra de las patillas esta la voy a conectar al ground y la otra la voy a conectar al puerto de 5 voltios y la conecto al puerto de 5 voltios para que tenga tensión a continuación ahora lo que quiero es conectar el servomotor al conectar el servomotor bueno, técnicamente ya podría hacer algo con esto estoy pensando voy a hacer una primera ronda y ahora a continuación conecto el servomotor para ello voy a coger el cable de USB es este de aquí lo tengo aquí el cable de USB ok lo conecto blinch me abro Arduino me abro Arduino y vamos a crear un nuevo sketch bien y ahora a continuación voy a crear un nuevo sketch lo voy a subir a la placa lo voy a subir a la placa me dará error probablemente de puerto hola no me das error de puerto no vale que curioso bueno pues nada pues se ve que ha cogido correctamente el puerto bien y ahora a continuación voy a hacer lo siguiente por una parte voy a crear una variable de tipo entero llamada pin knob es que no quiero ponerlo en castellano pin potenciómetro mira voy a poner pin pt vale porque potenciómetro es una palabra muy larga y es igual a 0 ¿por qué 0? pues porque recordamos que lo he conectado en el puerto 0 a continuación int valor es igual a 0 el valor es cuando yo gire este potenciómetro el valor que me va a devolver entonces para ello a continuación en el loop lo que voy a hacer es leer entonces valor es igual a analog read os acordamos que de hace unos cuantos días vemos que existe el analog read y el analog write y quiero leer el pin pt o sea básicamente lo que quiero es que me leas todo aquello que está ocurriendo en el puerto 0 a continuación lo que voy a hacer es que voy a abrir a esto lo guardo en escritorio en arduino y esto es knob esto es 010 knob hola en que momento vale 010 knob bien ahora quiero abrir algún otro este no algún otro sketch para decir que quiero arrancar el puerto serie lo quiero arrancar a 9600 baudios que como vimos el otro día es totalmente de sobra y lo que quiero es serial.println para que el sistema me escriba cual es el valor vale antes de usar el servomotor en esta primera parte del ejercicio lo que quiero es comprobar que realmente estoy recibiendo un valor y para dejarle descansar un poco al sistema lo que hago es darle un delay de por ejemplo 15 milisegundos veréis que pongo bastantes delays no solo yo sino que los pone todo el mundo tened en cuenta que este esta placa de arduino como comentábamos otro día tiene un procesador de 16 megahercios 16 megahercios es 16 mil vueltas por segundo si yo no pongo un delay este loop se va a ejecutar o se va a intentar ejecutar 16 mil veces por segundo entonces creo que os daréis cuenta que ejecutar una lectura de un puerto analógico 16 mil veces por segundo es innecesario es completamente innecesario entonces los delays sirven para frenar al sistema sirven para frenar al programa ya habrá otras veces en las que quizás no queramos frenar al programa pero desde luego ahora no quiero 16 mil lecturas por segundo porque estaría exprimiendo la potencia de una placa sin necesidad no me va a aportar nada realmente bueno pues a continuación lo que hacemos es lanzar subimos el sketch abrimos el puerto serie monitor serie vale y ok veo que tengo 557 entonces si yo a continuación si yo a continuación eso quiere decir que está más o menos por la mitad ha sido curioso vale pero si yo hago así si yo giro el control knob creo que podréis ver como los números cambian si lo giro a tope empieza en cero y si lo subo arriba del todo se va hasta 1024 que en la práctica es 1023 ahí 1023 si este control está deteriorado a veces se puede quedar en 1022 1021 1020 de la misma forma que si está deteriorado pues se puede quedar en cero vale entonces si alguna vez veis que usáis uno de estos y en lugar de llegar a cero llega a 10 pues no pasa nada simplemente es que está un poco deteriorado tampoco pasa mucho porque se quede en 10 de todas formas un cacharrito de estos son 20 céntimos de euro o 10 céntimos de euro vale con lo cual pues bueno tampoco tampoco es demasiado caro así que de momento lo que estamos haciendo es comprobar que efectivamente podemos trabajar con este componente vale y este componente es mucho más fácil de manejar de lo que en un principio puede parecer pero yo ahora lo que estoy haciendo básicamente es trabajar con este componente y sacarlo por el puerto serie entonces en la segunda parte de este ejercicio lo que quiero es confirmar que este componente puede modificar a otros componentes pero antes de ello para no liar lo que quería es demostrar como solo con esto ya obtenemos una lectura y en la siguiente parte del ejercicio ahora sí voy a traer este este servomotor es uno de los pequeñitos es uno de los de 180 no consume mucho y voy a hacer lo siguiente bien para empezar para empezar para empezar bueno tengo varios pequeños problemitas el primero de ellos el problema más urgente que tengo ahora mismo es que bueno puerto ground tengo dos de hecho aquí tengo un tercero pero puerto de 5 voltios solo tengo uno entonces para ello lo que voy a hacer es usar una de estas pistas horizontales acordaos que en un breadboard aquí dentro las pistas van en vertical pero aquí abajo las pistas van en horizontal eso quiere decir que el cable amarillo de 5 voltios lo puedo meter por ejemplo en esta pista y con esto ahora saco otro cablecito mediante el cual conecto esta pista aquí ¿qué estoy haciendo? pues lo mismo es decir el cable amarillo va hasta esta línea horizontal la línea horizontal le reparte al cable naranja y el cable naranja va hasta el control knob pero claro la idea ahora es que yo estoy compartiendo entonces cuando hablo de compartir de lo que hablo es que yo realmente puedo venir aquí puedo conectar cualquier otro elemento a la potencia y se lo puedo conectar a el servomotor recordamos el otro día que estábamos viendo vamos a ver el tema de la nomenclatura de los colores entonces vengo por aquí Arduino Parallax Servo Schema o Schematics entonces lo que quiero hacer bueno de hecho en imágenes probablemente lo podemos ver y vamos a ver como tenemos el cable amarillo el cable rojo y el cable marrón vamos a verlo esto fuera ah muy bien vale a ver y no no va venga a ver va este me sirve y observamos como el cable negro va al ground el rojo va a los 5 voltios y el cable blanco no se ve gris va a la señal entonces cojo más cables ya no me acuerdo ni de lo que acabo de hacer fantástico negro vamos a ver esto va al rojo ok ahora vale este el de el horizontal lo he conectado al medio un cable más lo conecto al marrón va a ir al ground el ground también lo podría compartir pero como cuento con varios como cuánto con tres puertos en la placa pues bueno y por último el tercero de los puertos va a ir a un puerto que yo quiera que por ejemplo va a ser el puerto a ver el 7 ahí está vale lo he conectado como veis ahí no sé si se ve vale al puerto 7 esto quiere decir que ahora continúo trabajando lo que voy a hacer ahora es voy a guardar esto con el nombre de 011 knob 2 para demostrar que es una segunda parte del ejercicio y a continuación ahora voy a escribir recordamos de la estructura que dije el otro día y es que en primer lugar se incluyen las librerías servo.h a continuación se declaran las variables y digo de tipo servo voy a llamar mi motor para que tengáis claro que cuando algo lo escribo en inglés es que tiene que llamarse así pero cuando algo lo escribo en castellano es que lo podéis llamar como queráis ahora a continuación vale ahora a continuación lo que voy a hacer es asociar y mi motor punto attach quiero asociarle el puerto hemos dicho que estoy en el puerto 7 como veis gran parte de lo que hacemos en arduino se basa en confirmar que lo mismo que hayamos hecho en la electrónica lo estamos haciendo en el programa informático y ahora por ejemplo lo que voy a hacer es lo siguiente mi motor punto write o sea gira el motor con el ángulo valor esto está casi pero realmente le falta una pequeña cosita vamos a ejecutarlo y vamos a ver lo que pasa compilamos el programa lo estoy subiendo vale el servo se ha girado y ahora fijémonos que si giro el knob el servo gira wow ahí ha hecho un extraño vamos a verlo y de repente es como que se desactiva y de repente es como que se vuelve loco vale ¿por qué se vuelve loco? por una razón muy sencilla la razón la razón por la que se vuelve loco es que como hemos visto antes en el puerto serie el control knob va desde 0 hasta 1023 o sea tiene 1024 pasos de sensibilidad sin embargo el servomotor que lo conocemos de otros días aunque aunque no sea el mismo aunque sea de otra marca finalmente funcionan todos prácticamente igual va desde 0 hasta 180 esto va desde 0 hasta 1024 a 1023 realmente y esto va de 0 hasta 180 ¿qué es lo que ocurre? que mientras que el control knob vaya en el rango de 0 a 180 se comunican perfectamente pero en el momento en el que el control knob pasa de 180 el servo ya no sabe cómo reaccionar el servo no sabe interpretar la medida que se le está poniendo hay varias hay varias formas de trabajar entonces una de ellas es la siguiente int nuevo valor es igual a 0 y entonces yo digo lo siguiente si este valor va de 0 a 1023 y este va de 0 a 180 yo lo que hago es que saco la calculadora esto es un truco matemático es muy sencillo evidentemente y hago lo siguiente 1024 voy a poner partido por 180 es 5,6 entonces mi valor a nuevo valor perdón es igual a valor partido 5,6 con lo cual haciendo esto lo que hago es que cojo nuevo valor lo copio lo pego ahí y si ahora recargamos y ahora lo lanzamos veremos que de esta forma con una sencilla división lo que he hecho es hacer que el valor sea compatible vamos a comprobarlo ahora giro y nos fijaremos como el rango es perfectamente compatible vale démonos cuenta como responde perfectamente una cosa esto está un poquito torcido no pasa nada tampoco pero voy a ponerlo así vale tampoco un momento vale es por una cuestión estética más que nada y ahora hago así vale y comprobamos como puedo girar por ejemplo digamos que estuviera haciendo un brazo mecánico que es uno de los proyectos típicos de de robótica vale pues con este brazo mecánico lo que podría hacer es con una serie de controles girar los servos y los servos podrían ser las articulaciones de cada parte de cada pieza del brazo robot vale entonces este podría ser un uso a continuación lo que voy a hacer es mostrar otro uso para insisto para demostrar que no solo podemos controlar control knobs podemos controlar lo que queramos un momento voy a guardar esto con el número 12 knob 3 vale y a continuación lo que voy a hacer ya no voy a usar un servo con lo cual quito esto esto lo quiero esto lo quiero ay si un momento un momento un momento este ejercicio este ejercicio no ha acabado por una razón muy sencilla antes de acabar os quería os quería enseñar una instrucción una función realmente se llama que tiene mucho valor que es la función map veréis en este caso para para entendernos fácilmente para entendernos fácilmente yo tenía un rango que va desde 0 a 1023 y lo he querido convertir a un rango que va desde 0 hasta 180 entonces es evidente que la dificultad de este ejercicio es el 0 se queda igual convertir el 1023 en 180 y lo he resuelto con una sencilla división ahora bien que es lo que ocurriría si dijera no yo quiero convertir esto desde 0 1023 hasta 53 94 pues diríais ostras como puedo hacer esto pues hay un truco el truco consiste en restar a estos dos números 53 hacer la división que he hecho antes entre el resultante y luego volver a sumarle 53 pero hay una serie de operaciones matemáticas que hay que hacer ¿vale? entonces por eso lo que quiero deciros es que para evitaros esa complejidad matemática también te digo que es complicado la primera vez que lo piensas y una vez que lo piensas después de esa primera vez con lo que te cuesta pensarlo te acuerdas para siempre de lo traumático que resulta pero hay una instrucción hay una función dentro de Arduino y dentro de muchos lenguajes de programación que se llama MAP que hace ese cálculo automáticamente por vosotros entonces yo le digo que quiero mapear el valor y lo quiero mapear desde el origen hasta el destino es decir desde 0 1023 hasta 0 180 y eso ese valor MAP lo que hace automáticamente es hacer la división por vosotros que ya os digo que en este caso para ir de 0 0 hasta 123 180 diréis o tal para una división que más me da pero acordaos de este MAP porque para próximos ejercicios o para futuros ejercicios que sean más complejos os puede llegar a venir muy bien vamos a lanzarlo y al lanzarlo veréis como funciona exactamente igual vale vamos a verlo y hago así vamos a poner este aquí y veréis que funciona exactamente igual vale veréis que el MAP ha hecho ese cálculo realmente por nosotros se ha quedado ahí bien muy bien pues ahora vamos a continuar y a continuación bueno pues lo voy a guardar ahora con 013 knob 4 quieto 013 knob 4 vale y ahora a continuación ahora sí voy a quitar el servo y bueno voy a sacar el buffer se me han caído los cables al suelo voy a sacar el buffer como no lo mira aquí está lo veo ahí saco proyectos para demostrar como siempre vamos a poder coger los proyectos que he hecho antes y utilizarlos para el futuro entonces mi motor right no esto fuera mi motor fuera servo mi motor fuera no quiero ahora un motor lo que quiero es un un buffer quito el motor da penita quitar cosas después de haberlas hecho pero bueno vale y ahora voy a usar un buffer voy a coger el grande voy a coger el grande lo conecto por aquí y cojo dos cables dos cables de estos machos que se me acaban de caer al suelo entonces conecto un cable aquí para el ground por ejemplo aquí y otro cable que conectaré por ejemplo al puerto 7 vamos a ver si tú vas muy bien fantástico vamos a ver el 35 si tú vas en el 35 tu colega va en el 31 31 bien claro fijémonos que le está dando una señal incorrecta así que voy a lanzar este sketch para que pare porque démoslo cuenta que al haberlo conectado al puerto 7 está lanzándole al buzzer información como si fuera un servomotor evidentemente no puede ser vale pues ahora lo que voy a hacer es volver a sacar este sketch para ¿de dónde estás? para darle el tone vamos a verlo entonces a continuación lo que voy a hacer es decirle que al principio no tone y a continuación voy a decirle que tone en el puerto hemos dicho por cierto que estoy trabajando en el puerto 7 en el puerto 7 cuidado vamos a darle nuevo valor nuevo valor no va a ser correcto te lo digo ya pero delay 15 yo creo que ya yo creo que ya voy a quitar este no tone va yo creo que ya entonces lanzamos vale da un tono y si yo ahora toco el knob ahí está el máximo ahí vale tengamos en cuenta que lo está mapeando desde 0.123 hasta 0.180 voy a mapearlo hasta 1023 o sea intacto démonos cuenta también os lo voy a decir ¿veis ahí? vale los primeros sonidos de hecho los más graves los más bajos no se oyen está intentando hacer algo vale bien entonces voy a quitar un momento no sé la conexión por ejemplo aquí vale para que se esté calladito un poco entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente si me abro un navegador web y pongo rango auditivo ser humano nos daremos cuenta nos daremos cuenta que el rango auditivo está entre 20 hercios y entre 20 kilohercios si nos fijamos yo lo estoy lanzando entre 0 hercios en este caso y 1023 que básicamente digamos que es un kilohercio vale entonces voy a poner aquí 20 para decirle que no me vale de nada el rango desde 0 hasta 20 quiero que empiece en 20 y ahí con cuidado para no matarnos los oídos voy a poner 10.000 es decir que llegue hasta 20 kilohercios no quiere decir que sea agradable porque los sonidos que van en la banda más alta son muy agudos y pueden ser molestos pero bueno voy a hacerlo un momento y si ahora vemos que resulta molesto pues evidentemente lo apago y ya está a ver estoy subiendo vale conecto la electricidad ahí lo tenemos tengo un pitido no sé si lo oís porque igual me está me está matando el sistema vale veis y si subo demasiado veréis que el tono sube hasta un punto agudo que puede llegar a ser molesto para el oído humano vale también os digo dejadme que quite la dejadme que quite la corriente también os digo que yo ahora mismo de memoria desconozco cuál es el rango real de un bacer lo digo porque igual lo estoy intentando llevar a 10.000 hercios y el bacer no soporta 10.000 hercios no lo sé entonces arduino arduino bacer porque tengo que tener en cuenta rango frecuencias tener en cuenta que el oído humano va desde 20 hercios hasta 20 kilohercios pero no pretenderéis que un bacer de 20 céntimos cubra todo ese espectro todo ese espectro vale entonces vamos a ver aquí está bueno pues pues tiene un rango bastante grande va desde los 15 hercios hasta los 32.000 hercios probablemente probablemente en el rango más agudo no lo estaba oyendo porque mi oído no llega a oír ese rango de frecuencia pero bueno lo cual lo cual en un momento dado pues puede ser bueno acordaos el otro día con qué componente estábamos trabajando si os acordáis el otro día estábamos trabajando con un componente que se llama ultrasonidos ¿os acordáis? pues precisamente el componente llamado ultrasonidos es porque emite sonidos por encima de la banda que el ser humano puede oír con lo cual es como que está lanzando un pitido y está devolviendo el pitido pero tú como ser humano no lo puedes oír porque está fuera de tu rango de frecuencia ¿vale? es por eso que en un momento dado es útil saber el rango de frecuencia auditiva del ser humano precisamente para estas cosas ¿vale? muy bien vamos a pasar al siguiente componente y vamos a ver porque tengo aquí tengo por aquí dos componentes con los cuales quiero trabajar hoy voy a desconectar todo esto ya lo sé es una pena pero es lo que hay vamos a ver desconecto todo vale me quedo con lo básico y uno de los que quiero ver hoy es como comenté el otro día el sensor de de acelerómetro giroscopo y luego también quiero trabajar donde estás donde te me has ido con el con el receptor de infra infrarrojos venga hombre te tengo toda tarde por aquí ah espera que igual no digo igual no he tirado la cama porque estaba haciendo antes un poco de separación bueno pues un segundín un segundín muy lejos no andará a ver un momento que me gire un momento que me gire fantástico no no pues pues bueno voy a ir empezando con este componente que os comentaba el de el el giroscopo y ahora veremos por donde aparece el sensor igual se me ha quedado aquí enterrado en los cables pues no a ver un momento no estoy cogiendo componente a componente de los que tengo encima de la mesa bueno pues ahora aparecerá vale pues vamos con este en primer lugar lo que os dije el otro día este componente como veis bueno de forma para mí poco conveniente viene sin soldar vale viene con el cacharrito este sin soldar ¿por qué? pues porque vienen dos cacharritos como este y así digamos que tú mismo eliges este hace L tú mismo eliges si quieres en forma de L o lo quieres en formato recto vale de hecho esto nos servirá próximos días para comprobar que hay otros componentes como os acordáis lo que os comenté esta plaquita que la tenemos pendiente para utilizar que es la plaquita de Arduino Mini que como veréis también tiene algunos pins por aquí para que podáis soldar lo que necesitéis ya sabéis que lo que no me gusta de esto es soldar vale es la palabra soldar porque siempre que hablamos de soldar pues me da miedo no miedo de lo que me pase a mí sino miedo de pues lo que os pueda pasar a vosotros vale pero es que en este caso como ya os digo como podéis observar en la pantalla pues no queda más remedio que soldar bien en este caso lo voy a soldar de esta forma es decir lo voy a colocar así como veis y a continuación lo que voy a hacer es lanzarlo hay que tener mucho cuidado esta soldadura no es nada fácil de hacer sobre todo hay que tener cuidado de no quemar el resto de componentes y de usar el estaño justo para bueno para que se para que los componentes se aten correctamente vamos a verlo vamos a verlo el soldador que tengo no es de especialmente mucha precisión pero pues en este caso tendrá que servir lo vital es echarle una gotita justa es decir lo que persigo vamos a verlo lo que persigo es arduino giroscopio y lo que persigo es que al final veis viene con estas dos patitas y lo que persigo así es como nos lo dan veis esto es esto es en grande lo que os estoy mostrando y al final tiene que quedar tiene que quedar vamos a ver voy a buscarlo soldado tiene que quedar nadie me lo va a mostrar soldado bueno pues tiene que quedar soldado vale pues se ve que nadie se atreve a sacar una foto de este soldado bien pues ala ya sabéis soldador cojo el estaño me voy a levantar un segundo para para coger el soldador y el estaño y no os desconectéis confirmadme cuando podáis cuando podáis si me oís vale y bueno alguien me puede recordar los santos diez mandamientos del soldador perfecto muy bien no tocar la parte metálica inflamable correcto eso es sí eso es vale vamos a darle correcto muy bien fenomenal eso es vale pues bueno lo estoy cogiendo como ya sabéis de la zona de plástico nunca tocar en la zona metálica la zona metálica ya sabéis que equivale a una quemadura de aproximadamente 250 grados esto quiere decir que no os va a dar la corriente no os vais a morir pero es una quemadura delicada por cierto que es lo que tenéis que hacer si os quemáis de esta forma que tenéis que hacer bien si si al médico bueno de hecho a urgencias porque vale una cosita más efectivamente ir a urgencias voy a ver si puedo levantar esto para que lo veáis mejor creo que aquí es demasiado sí antes de ir a urgencias es muy recomendable que justo después de haberos quemado hidrateis la herida hidrateis la herida quiere decir que pongáis la mano bajo el agua en torno a 5 o 10 minutos vale entonces bueno si os ocurre esto pues básicamente eso 10 5 o 10 minutos de poner a ver esto si me sirve 5 o 10 minutos de poner la mano en el agua en agua normal a temperatura ambiente para hidratar la herida y a continuación a eso a urgencias vale no dejéis a ver si dejáis la herida sin tratar y no vais a urgencias pues bueno no pasa nada yo en alguna vez pues como todo el mundo me he quemado y por ser cabezota no he ido al médico pero no es lo que deberíais hacer vale la típica quemadura con aceite pues alguna vez evidentemente pues no vais a urgencias por una quemadura de aceite pero luego he estado sufriendo la quemadura durante no sé cuántos días y he dicho me si hubiera ido al médico pues igual me hubiera dado alguna pomada yo hubiera curado antes vale entonces bueno vamos a ver vale a ver a ver como lo puedo hacer para soldar ahí unos puntitos a ver mierda ya lo tenía joder bueno eso no sé si cuenta como un punto vale hostia que se me ha metido en las patillas vamos a ver vamos a ver vamos a ver madre de dios fantástico a ver fantástico vale lo que estoy haciendo es soltar estaño para ahora a continuación evidentemente esto que estoy haciendo no porque esto es un pequeño cortocircuito o sea no hay corto porque no hay corriente evidentemente pero esto lo quiero quitar que es un sobrante vale vale ahora lo he soldado a lo bestia y ahora lo que quiero es ver si puedo separar los carriles ese carril esos dos carriles de ahí quiero separarlos vale ese creo que sí que está conseguido ese creo que está conseguido au estoy quemando los dedos por cierto vale creo que ese está conseguido creo que ese está conseguido y me falta este ah bueno ahí hace corto joder venga tío sepáralo mmm no están unidos todavía joder va vale ya venga y ahora esa gotita que veis ahí que me queda que me queda de estaño yo creo que la puedo sacar con un boli o algo así o con la uña quizás au está caliente esto todavía venga ya está ala apañado muy bien pues ala vale vamos a acercarnos vamos a acercarnos vale no sé si lo veis ahí pero a ver huele huele como a tostadito vale pero bueno por lo menos pues he soldado no han quedado demasiado mal vale espero no haber perjudicado los componentes porque esto está pues todavía quemando pero bueno vamos a probarlo voy a conectarlo y a ver que pasa vale muy bien esta cajita se me ha quedado un poco hecha polvo pero básicamente era una cajita de de un adaptador de corriente con lo cual no pasa nada porque era para tirar vale pero lo que quería era levantar un poco para que lo vierais cerca en la cámara voy a desconectar el soldador y vengo ya bueno vamos a vamos a continuar a ver vale y y vamos allá ya os digo que espero con la soldadura por temperatura no haberme cargado ningún componente pero bueno si me lo hubiera cargado pues tengo una segunda oportunidad porque tengo otro aquí sin abrir y si no pues me voy y compro más y ya está tampoco tiene tampoco tiene mucho misterio bien vamos allá vamos a ver ahora voy a coger esto voy a crear un nuevo sketch claro Arduino archivo nuevo esto lo voy a guardar como como Arduino no Python no Arduino y esto es 014 giroscopo este para mí vamos a verlo este para mí es uno de los puntos más importantes del curso ahora vamos a hacer el ejercicio teórico y ahora luego os contaré por qué es que este componente para el proyecto final al menos tal y como tengo yo previsto el proyecto final es importante os doy una pista y la pista que os doy es esta vale la pista que os doy es esto que estáis viendo aquí que básicamente son dos ruedas entonces ahora luego os contaré la relación que tengo prevista del giroscopo con respecto a las dos ruedas giroscopo se puede usar para miles de utilidades evidentemente vale dejo las dos ruedas por aquí de momento apartadas y ahora luego hablaremos de ellas dejo el estaño por aquí apartado y bueno vamos a vamos a conectar el proyecto vamos a ver lo primero que voy a hacer es que el el giroscopo lo voy a conectar a la placa en primer lugar veréis que en este caso vamos a verlo un momento aquí vale el giroscopo a ver un momento tengo aquí un esquema de apoyo tiene el VCC tiene el ground vale VCC corriente ground y luego básicamente tiene una serie de componentes una serie de salidas en este caso SCL por ejemplo y SDA vamos a por ellos lo que voy a hacer es conectar el giroscopo aquí mejor aquí conecto vale veis que entra perfecto entra a ver enfoque entra patilla por patilla y ahora como os podéis imaginar también a ver enfoque como os podéis imaginar también cogiendo un cable el VCC lo voy a conectar a la corriente de 5 voltios a ver 5 voltios o le pongo 3.3 vamos a ponerle 3.3 ya que este componente es más sensible y el ground lo conecto al ground vamos a verlo el ground lo conecto al ground vale ahora a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente voy a coger dos cables y los siguientes dos puertos los voy a conectar a dos puertos analógicos por tanto por ejemplo voy a coger el puerto 5 vale el último de los puertos analógicos y con el siguiente cable cojo el puerto 4 uy cuidado el 4 vamos a verlo lo tengo conectado a tensión de 3.3 y al ground y luego analógico 5 y analógico 4 vamos a verlo ahora ya os digo si no he quemado el si no he quemado el componente que todo podría ser a continuación lo que vamos a hacer es bueno trabajar con el loop vamos a ver un momento os cuento un poco que es lo que estoy haciendo en este caso lo que estoy haciendo es consultar en diferentes fuentes muestras de código vamos a ver un momento muestras de código como por ejemplo esta para que le podamos sacar un poco pues toda la esto toda la todo el jugo al giróscopo de hecho yo creo que me voy a quedar con este con esta muestra de código y esta es la más sencilla que he encontrado insisto vale por eso veréis que hay muestras mucho más complejas ahora a continuación cuando cuando cojamos lo que nos da cada uno de los de los servomotores y cada uno de los giróscopos veréis que esta información luego hay que traducirla pero claro no quiero por ejemplo poner una muestra de código como por ejemplo esta y que de repente os muráis porque digáis madre mía que es esto o sea tú fíjate esto es más largo para un solo componente de lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores incluso para lo que se da el proyecto final vale por eso como es un componente complejo quiero encontrar el bloque más sencillo de código entonces vamos a empezar incluyendo una librería llamada wire.h la librería wire.h nos permite conectarnos a ciertos tipos de dispositivos como es por ejemplo este dispositivo de aquí ahora a continuación dentro de la librería encontraremos un dispositivo como este dispositivo de aquí que es el MPU a ver si tenemos la referencia vamos a ver este es el giroscopo GY 521 GY 521 un momento y vamos a ver vale y una vez que tengo esto voy a copiar y pegar ciertos bloques de código voy a hola ahora voy a decirle que la dirección de memoria de este componente es esta de aquí esto es una dirección de memoria de la placa y del componente luego os explicaré esto porque esto proviene un poco de ensamblador ahora quiero crear tres variables quiero crear tres variables que son vamos a ver las que son acelerómetro x acelerómetro y acelerómetro z en este caso está creando tres variables de tipo int16 nos vamos mejor dicho nos volvemos a documentación arduino data types y encontraremos es más lo voy a buscar directamente int 16 y t aquí vale y es que son aquí son enteros de 16 bits con signo con signo quiere decir que pueden ser positivos o pueden ser negativos 16 bits quiere decir que saco la calculadora y elevo 2 a la 16 y quiere decir que admiten valores entre menos 65.536 y más 65.536 vale para que entendáis paso a paso que es lo que estamos escribiendo ahí a continuación lo que hago es crear tres variables más para el giroscopio x giroscopio y y giroscopio z y un valor más para la temperatura la temperatura es el último de los parámetros que nos proporciona esta plaquita no es que sea especialmente útil porque para temperatura hay chips mucho más sencillos y mucho más baratos que este pero bueno en un momento dado pues viene bien saber que también puedo tener temperatura vale ahora voy a crear una variable de tipo char que es una variable para convertir y ahora vamos a ver vamos a ver vale y ahora voy a copiar esta función esto va aquí que ya os comentaré luego que básicamente lo que hace es convertir entero de 16 a string ahora luego os comento esto para qué es vale ahora en el setup en la función de setup a ver copio este bloque de código que lo que hace es arrancamos el puerto serie ahora luego lo comento arrancamos la comunicación con el dispositivo nos empezamos a comunicar con el dispositivo escribimos en el registro escribimos en este caso lo que hace es que llama al dispositivo y lo despierta y a partir de aquí acabamos la transmisión o sea básicamente me conecto con este dispositivo le digo enciéndete y dame datos a partir de aquí en el loop en el loop vamos a ver en el loop voy a copiar un gran cacho de código no os preocupéis porque a continuación lo voy a comentar vale y de momento lo que quiero es comprobar si esto estará funcionando o no vamos a ver un momento vale un segundo vale 5 voltios un segundo scl y sda scl y sda voy a hacer una cosa estos dos el azul que es scl lo voy a conectar al scl y el blanco que es sda lo conecto al sda de ¿no lo veis? ahora lo veis de la placa a ver un momento que compense con un poquito más de luz ahí y con un poquito más de enfoque ahí sda y lo conecto vale pues vamos a darle vamos a darle dejo esto fuera enfoco y bueno vamos allá vamos a lanzar a ver si da algún error de de algo ok sacamos el puerto monitor serie muy bien vamos a ver de momento está diciendo todo menos 1 de hecho lo giro tiene un delay de 1000 pero pero de momento no está haciendo nada la temperatura es de 36 con 53 eso es bueno parece muy cálido 36 grados ahora mismo aquí pues bueno puede ser no lo sé todo está todos los giroscopos están a menos 1 eso sí que no puede ser y de hecho lo primero que estoy viendo vamos a ver lo primero que estoy viendo es que este delay no parece que esté funcionando guardo lanzo ahora vale muy bien el giroscopo no está funcionando voy a poner el dedo encima para comprobar si la temperatura sube o baja estoy tapando esto con el dedo no parece que la temperatura esté subiendo o bajando así que de momento de momento lo que parece es que el giroscopo no está dando información correcta es decir lo que debería estar ocurriendo es que al girar este dispositivo debería estar cambiando las lecturas muy bien vamos a ver a continuación qué es lo que puede ser voy a asegurarme de que el pincho azul está en SCL sí el pincho blanco el cable blanco está en SDA ok esto de momento es correcto el blanco está en GND y el amarillo está en voltaje 3.3 muy bien pues esto de momento de momento parece correcto vamos a ver voy a hacer una cosa voy a copiarlo y pegarlo todo todo el proyecto con todo esto vale monitor serie esto lo bajo a 100 vale vamos a verlo y de momento estamos a menos 1 vale para qué es importante vamos a a ver dónde estás vamos a volver al proyecto vamos a volver a ponerlo voy a volver a lanzarlo a ver enfoque para que por lo menos veáis para que por lo menos veáis esto en funcionamiento vale ahí lo veis 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 como giro y va girando la señal vale entonces bueno os voy a contar por qué al menos para mí es importante que este componente esté en funcionamiento y esto va a tener que ver con lo que os decía anteriormente de las ruedas pongo aquí encima de la mesa esto lo voy a cerrar voy a poner aquí encima de la mesa las ruedas y estas ruedas son dos ruedas de goma son ruedas de robótica pero sirven las de cualquier juguete evidentemente en este caso acordaos del otro día que hicimos una placa hicimos un montaje que era capaz de mirar a su alrededor de hecho ahora luego como hoy he comprado pegamento pues en un momento dado lo puedo recuperar y lo podemos ver yo qué es lo que quiero para mi proyecto final voy a abrir blender que es un programa de modelado 3D lo que quiero es tener una placa de arduino que esa placa de arduino tenga tenga un par de ruedas uy un momento voy a hacer un esbozo evidentemente cuando hablo de ruedas hablo de servomotores vale entonces claro si yo lo que quiero es que ese robot se mueva hacia delante y hacia atrás yo lo que voy a necesitar es pues eso dos servomotores y un punto de apoyo por ejemplo necesitaría una tercera ruedecita por aquí es decir a ver sí ok pero enséñame el axis vale entonces hago así hago así una ruedecita más pequeña digamos esta ruedecita estaría en el suelo este es como digamos el típico robot de arduino vale que aquí abajo llevaría evidentemente dos servomotores para gestionar las ruedas yo lo que quiero es hacer un proyecto tipo segway un segway son uno de estos robots o uno de estos transportes que se autobalancean cuando digo que se autobalancean quiere decir que si nota que este elemento está girado lo que hace es activar los servomotores para compensar la rotación es decir para que ese producto que sea placa esté en constante equilibrio y de esta forma es como puedo eliminar esa tercera rueda es decir quiero un robot que esté basado en este caso en dos ruedas y evidentemente si quiero un robot basado en dos ruedas es porque el giro tiene que ser detectado y la pieza que detecta un giro evidentemente es un giróscopo y es por eso por lo que igual para el proyecto que vosotros hayáis planteado igual para el proyecto que vosotros tengáis en mente no es importante pero para el proyecto que tengo en mente pues en mi caso sí que lo es entonces vamos a seguir y con esto pues bueno ahora luego soldaré las patitas vamos a minimizar esto las patitas de este componente pero primero lo que quería era que entendierais que es lo que quiero hacer con este componente y porque en próximas clases este componente al menos para mí será importante otra cosa que os quiero decir es que yo voy a hacer un proyecto final de curso de forma que pueda mostraros cómo se aplica la mayor parte de conocimientos que hayamos visto durante este curso pero vosotros no tenéis por qué hacer el mismo proyecto exacto que haga yo es decir vosotros podéis elegir el proyecto que queráis lo que yo quiero es que os planteéis a vosotros mismos un proyecto y a partir de ahí luchéis por conseguirlo ¿vale? bueno dicho lo cual una vez que tenemos claro esto ahora en la siguiente parte de la clase lo que quiero hablar es de este otro componente que es el el receptor de infrarrojos a ver acordaos tengamos en cuenta a ver un momento un repaso ¿qué hemos visto hasta el momento en la clase de hoy? hemos visto el knob ¿vale? hemos visto el potenciómetro lo hemos atado con dos componentes hemos visto el algo de funcionamiento del giróscopo ¿vale? y ahora a continuación vamos a ver el infrarrojos estamos viendo por tanto tres componentes que en principio no tienen nada que ver entre sí acordaos de lo que hicimos en la clase anterior lo que hicimos en la clase anterior que haremos de vez en cuando es que hay clases como esta en la que estamos hoy y alguna otra que hemos hecho anteriormente que son clases que tratan de componente 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 y luego hay otras clases en las cuales lo que haremos es atar todos los componentes en un proyecto práctico ¿vale? lo digo porque las clases como hoy pueden resultar divertidas pero al rato diréis bueno pero realmente no hemos hecho nada o sea hemos trabajado con componentes individuales pero ¿y qué? pues acordaos que luego vienen estas otras clases donde de lo que se trata es de mostrar la aplicación de estos componentes bueno y y bueno vamos a ver es que estoy buscando el receptor de infrarrojos un momento esto de aquí es un LED un segundín que muy lejos no puede haber ido es que aparte lo tengo estos dos días encima de la mesa precisamente para decir que no se me escape este componente y ahora va y se escapa a ver servomotor el control no el el tú eh dadme un segundo que me voy a levantar me voy a levantar de la silla voy a pegar un vistazo ahora vengo levantado de la silla lo he visto aquí vale ahí está este es el componente que estoy buscando este componente es un emisor de ahí lo tenéis perdón es un receptor de infrarrojos los emisores de infrarrojos son parecidos venga lo he vuelto a perder son parecidos a este componente de aquí esto que estáis viendo es un LED no es un emisor de infrarrojos pero los emisores de infrarrojos tienen este aspecto no pasa nada porque como emisor de infrarrojos voy a coger a la continuación un mando de la tele y lo voy a utilizar bien esto de aquí es un emisor de infrarrojos infrarrojos viene por lo siguiente antes os acordáis que os he hablado de los ultrasonidos los ultrasonidos son sonidos que están por encima del espectro sonoro que un ser humano puede oír entonces los infrarrojos es porque yo ahora vengo por aquí y pongo espectro visible de la luz y el espectro visible de la luz saco cualquiera de estos esquemas aquí está veréis que no veréis que el ser humano puede ver este este espectro y entonces todo aquello que está por debajo de los 400 nanómetros en la en lo que las ondas lumínicas digamos van vibrando se llama ultravioleta y todo aquello que está por encima de los 750 nanómetros es lo que llamamos el infrarrojo ¿por qué infrarrojo? pues porque el rojo es el color más bajo que podemos ver que nuestro ojo humano puede ver y todo lo que está por debajo nuestro ojo ya no lo ve y por tanto se llama infrarrojo ¿vale? está por debajo del rojo en definitiva estamos hablando de un espectro de luz que nuestro ojo no puede ver a continuación lo que voy a hacer es que voy a coger la placa voy a acercarme voy a acercarme esta lámpara lo más que pueda que tampoco es mucho bien voy a enfocar la mesa voy a traer el breadboard y a continuación lo que voy a hacer es conectar por ejemplo esto aquí es decir lo estoy conectando en pues por ejemplo no sé 40, 41 y 42 ¿vale? lo he conectado en 40, 41 y 42 y voy a conectar tres cables a ver un momento un segundo un segundo un segundo vale y vale el cacharrito este como podemos ver vamos a ver si lo tenemos por aquí en los pins debajo bueno no me lo dice pero en los pins debajo básicamente tengo que este de aquí a la izquierda es el ground el del medio es el voltaje y el de la izquierda es la señal entonces vamos a ver lo conecto aquí vale voy a encender la luz porque me estoy quedando sin luz un segundo a ver si no me mato ¡ah! venga vale y como he conectado la luz ahora voy a compensar la exposición de la cámara ok ahora cojo cables y digo este de aquí es uno de los grounds el del medio el cable del medio es el voltaje vamos a conectar el voltaje a los 5 voltios el otro cable el 35 en este caso lo voy a conectar por ejemplo al puerto 7 y ahora a continuación lo que voy a hacer es escribir algo de código vamos a ver a continuación abro un proyecto de arduino hago un nuevo sketch deslio los cables que tengo en el ratón este sketch se va a llamar 015 infrarrojos vale y voy a escribir el siguiente código por una parte no por una parte voy a incluir venga una librería llamada irremote .h infrarred remote lleva ahí y ahora a continuación defino lo siguiente int no sé receptor es igual al número 7 hemos dicho en este caso ahora lo que voy a hacer es ir receiver vale esto es un tipo de objeto mi receptor es pin de receptor recordemos recordemos que hay receptores de de infrarrojos y emisores de infrarrojos no sé si veis ahí que ya está como intentando hacer algo como diciendo algo estoy recibiendo claro realmente espérate claro qué cosa más curiosa es que estoy tapando el receptor y al taparlo no recibe nada esa luz claro esto debe ser porque en la cámara tengo algún emisor de infrarrojos vale o qué esto va a ser divertido a ver míralo en cuanto la cámara no no apunta ahora en cuanto la cámara apunta ahí ahora ahí vale esto va a ser divertido bien y ahora quiero decode guión bajo results resultados ya sabéis lo digo una vez más que siempre que la palabra está en inglés tenéis que dejarla así siempre que está en castellano podéis poner lo que queráis arranco el puerto serie para como siempre ver el resultado por el puerto serie a9600 baudius y ahora digo lo siguiente ahora mi receptor punto enable ir in por cierto ahora os responderé a una pregunta que me podríais hacer que es cómo es que eso está funcionando si no he programado no he programado todavía nada ahora os respondo esa pregunta y ahora mi receptor punto y en este caso voy a poner blink13 ahora hablaremos de esto que es una librería blink13 true vale entonces ahora a continuación dentro del loop voy a decir lo siguiente vamos a ver serial punto print resultado punto value en formato hexadecimal y mi receptor punto resium básicamente lo que dice es continúa yo creo que más o menos ya así que le doy a subir vale vamos a verlo vale y me dice que ir remote no lo tengo disponible no lo tengo disponible y si no lo tengo disponible lo que puedo hacer es bajármelo un segundo vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.